Bueno, estamos de regreso a través de la señal de MVM Televisión y tenemos un tema muy importante para todas aquellas personas que tienen algún problema con sus terrenos, con sus propiedades. Aquí en el estudio tenemos al director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, él es Gilberto Romo Aguilar, que nos viene a platicar acerca de las funciones y atribuciones de esa dependencia que también es mejor conocida como la Coretura. Así que, director, buenas tardes, bienvenido. Celestino, muchísimas gracias. Te agradezco la invitación y el espacio con los ciudadanos de Oaxaca. Pues en primer término y dar a conocer específicamente cuáles son las atribuciones de la dependencia que usted representa para todas aquellas personas que tienen algún problema con sus propiedades, poder atenderlas y agilizarlas. Claro. Mira, la Coretura fue creada hace 16 años, un decreto de creación precisamente derivada de la necesidad de atender problemas de tenencia de la tierra. Como tú sabes, el gobierno federal tiene la área de atención agraria a través del Registro Agrario Nacional y lo que fue Coretura, hoy INSUS, con los que tenemos muy buena relación, estamos trabajando de una manera conjunta, pero en el ámbito estatal no había un espacio que nos permitiera atender colonias y atender zonas urbanas o ahora llamadas asentamientos humanos. Entonces, esa es la área que estamos trabajando en el decreto de creación. nos habla de la atención de propiedad privada, de propiedad del municipio, del Estado o la Federación, siempre y cuando hayan convenios con estos niveles de gobierno. Perfecto. Separando y tomando y dejando bien en claro, perdón, que son, como lo dijo, propiedad privada con alguna dependencia, perdón, en algún municipio, más allá de aquello que tenga que ver con un bien comunal o un bien ejidal que, pues en Oaxaca es la mayor parte del territorio, pues está catalogado como esa parte, ¿no? Claro. Sin embargo, ahorita que te comentaba de la relación que tenemos con la Federación, en esta relación que tenemos con las dependencias federales, estamos aprovechando los programas federales de regularización y de cambio del régimen social al privado. Entonces, en este sentido, como gobierno del Estado, el gobernador Alejandro Murat nos instruyó para que pudiéramos juntar y conjuntar esfuerzos con la Federación y poder darle un avance y un giro a este trabajo. Como tú sabes, uno de los ejes del gobernador es la inversión en el Estado, pero para eso necesitamos que haya certeza jurídica en la tenencia de la tierra. Con el Registro Agrario Nacional, este año, 2018, estaremos trabajando un promedio de 10 mil a 15 mil títulos que nos va a permitir que pueda la gente tener seguridad y certeza en el tenencia de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trasladar más de 5 mil metros cuadrados de tierra social a propiedad privada. Y en el asunto de cómo trabajamos en Correturo, pues es muy sencilla. Tenemos convenios firmados con los ayuntamientos. En este momento, este año, firmamos 17, entre ellos Oaxaca de Juárez, Tustepec, Salina Cruz, Matías Romero, Acatlán de Pérez Figueroa, por darte algunos nombres. Y ya estamos entregando, vamos a entregar en este mes, vamos a cerrar el año con casi 4 mil 900 acciones, a diferencia de 236 que se hicieron el año pasado. Crecimos en 498% más en atención y en recurso. El gobierno del Estado le destinó 5 millones de pesos de inversión para los pagos de impuestos de este tipo de acciones. Supongo que también son en donde hay más incidencia los municipios, que actualmente, por ejemplo, en el caso de la vieja Xachila, Cuilapan, que es donde se notifican muchos terrenos y todavía hay problemas entre los que venden y los que están adquiriendo algún tema, me imagino. Sí, mira, Oaxaca nos ha costado trabajo poder tener un ordenamiento territorial. Ahí es donde está la lucha en la reorganización de los asentamientos urbanos. Esto también se atiende a través de la Secretaría de las Infraestructuras. Se está platicando con los ayuntamientos para poder tener un ordenamiento y poderle dar una salida legal y contundente a estos temas. Pero además comentarte, Celestino, que no nada más entregamos certeza jurídica, entregamos documentos que le dan viabilidad y tranquilidad a las familias. ¿Qué es lo más interesante y importante? Porque no les heredamos las familias, no heredamos problemas al interior. Tú sabes, uno de los grandes problemas en Oaxaca son los conflictos familiares. Entonces, lo que queremos evitar también a través de este programa es que haya certeza dentro de las familias. Pues, director, muchísimas gracias por acompañarnos y también agradecerle el hecho de que se une a esta caravana por los niños de Oaxaca, que en esta ocasión estaremos entregando los juguetes a la Sierra Norte y también gracias por su donativo. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Celestino, y pedirle a tu auditorio que todo el que tenga una duda pueda acercarse a las oficinas de Correturo. Si la instancia no podemos, por el acotamiento que tenemos, los podemos orientar hacia dónde deben de revisarla. Estamos en el edificio María Sabina, en el segundo piso en Ciudad Judicial. Perfecto. Pues, ahí está la invitación. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias.